Ahorro de energía y cómo hacerlo, esa es la cuestión que está ahora en la calle ante las inminentes medidas que ya no son cosa únicamente de las grandes empresas o de la administración pública, sino de cada uno de los hogares para los que el gobierno aprobará esta tarde un paquete de medidas de ahorro energético. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay mucho, mucho interés en conocer qué medidas concretas y, sobre todo, con qué objetivos a futuro se van a impulsar, en principio bajo recomendaciones para la ciudadanía que ya está opinando. Al abrir las ventanas a la noche y poco más. No nos ponemos corbata. El ventilador se hace calor y ya está. Es un sinsentido todo. Pongo una temperatura así más bien moderada. Pero vamos, yo ya me lo tengo tragado, que va a subir. Ahorro energético que en el caso de los combustibles nos da un pequeño respiro de unos céntimos de menos por debajo de los dos euros. Algo es algo. Es una de las épocas del año, por cierto, con mayor número de desplazamientos. Se va bajando así. A ver si baja más. Ojalá. Algo más barata que Barcelona está, pero bueno. Bueno, un poco caro ha salido, ¿eh? Pues habrá que prepararse porque vuelve el calor intenso desde hoy en Navarra, con termómetros por encima de los 30 grados prácticamente en toda la geografía formal. En concreto, en la zona de la Ribera se esperan alcanzar los 36. Han sido ocho días, uno más de lo habitual de fiestas de Tudela, que se terminaron esta pasada madrugada con el tradicional pobre de mí, con un balance positivo por parte del ayuntamiento. Luego lo escuchamos, luego lo vemos, las imágenes de esta pasada fecha. Aquí en Pamplora, hoy recogemos la mirada de todos esos pequeños llegados desde el Sáhara para ser acogidos en familias de Navarra. Han sido recibidos en la casa de todos, en el ayuntamiento de Pamplora. Y Osasuna dio ayer por la tarde un golpe de autoridad, vaya si lo dio, en su pretemporada ante un rival de entidad, el Feyenoord holandés de Países Bajos, que cayó en su feudo contra los Rojillos por 1-2, con goles de Quique Barja y de Roberto Torres. Y nada más, poner pie en tierra tras su periplo en Países Bajos, los hombres de Yagoba Rasate se ejercitaban, como ven, de forma suave, en Tajonar, de cara al siguiente amistoso frente al Burgos, que podrán ver el viernes aquí en Navarra Televisión. Pero no será el único encuentro rojillo que podrán ver ese día. ¡Gracias!